Si olvídate de mi, porque yo ya me olvidé Eso es, te llame el récord, cariño Olvídate, olvídate, olvídate de mi Ya no quiero saber más de mí, no me brindes más tu corazón Ya no quiero saber más de mí, no me brindes más tu corazón Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando El cupido de las mezclas, mezclando para ti Olvídate, olvídate de mi Ya no quiero saber más de ti, no me brindes más tu corazón Ya no quiero saber más de ti, no me brindes más tu corazón Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y para que baile, doña Rosita, con cariño El cupido de las mezclas, mejor que contratar una orquesta Margarita linda de la empresa de Cicolor Luchito Biso, escúchalo eso Y doña Angie Depas Hay una rosa, rosa y espina Hay una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si así ha sido mi mala suerte Si así ha sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Ay, Rosita Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina que yo más quiero Y yo le dando mi corazón Y yo le dando mi corazón Sin condición ¡Viva la fiesta! Sentimiento de Son Cinco del Valle Para toda mi gente linda del Ecuador y del mundo estero ¡Nuestros en vivo! Tengo cero copias y cero carasquera Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si así ha sido mi mala suerte Si así ha sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Siga bailando Siga bailando Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina que yo más quiero Y yo le dando mi corazón Y yo le dando mi corazón Sin condición Siga bailando Siga bailando Siga bailando Siga bailando Brincadino 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 Cero copias Cero colesterol Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mí Para mí no hay amores Que sepan Amarte más Y solo queda Tu recuerdo Y ahora solo queda tu recuerdo Que me consuelta solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Que mi amor No me dejes así Y en la parroquia de Juan Montalvo Así se va ya, compadre Viviendo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepan Que sepan Amarte más Y ahora solo queda tu retrato Que me consuelta solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Y mi amor No me dejes así Y eso va De patito espinosa Para todos sus amores Siempre pa'lante El cupido de las mezclas Y continuamos En la parroquia de Juan Montalvo En la parroquia de Juan Montalvo En la parroquia de Juan Montalvo Como, como se ha de quedar Grata Vamos a bailar Eso Si así yo molestoso Con quien es más requerido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie mendigaré Ahí todo se ha de quedar Y cuando vayas solita Al cementerio querido Y me halles en una tumba No vayas por mi alzor En mi vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto Y a parroquia De muerto Y a parroquia Ahí todo se ha de quedar Bueno Bueno Y seguimos bailando Con estos temas Antiguitos Pero bueno Arroz Arroz Escuchará lo que digo Vamos a bailar, sígane, sígane, no se me quede El cupido de las mezclas, mezclando para ti Arbol, árbol, árbol fondoso y florido Cuando me ven sin hojitas, me miran desconocido Cuando me ven sin platita, me miran desconocido Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Guamita, ¿por qué te fuiste? dejándome padeciendo Guamita, ¿por qué te fuiste? dejándome padeciendo ¿Por qué me dejaste? dejándome padeciendo Guamita, ¿por qué te fuiste? dejándome padeciendo ¿A dónde cansar tus pies? ¿A dónde irás? Para mí mi vida y toda la gente del Ecuador Buenca, aloja, allá nos vemos No se me canse y sígane Eso Eso No se me canse y sígane No se me canse y sígane Cuidado, se olviden Mucho chayas, los chayas A dónde cansar tus pies Llevas mi cuerpo rendido A dónde cansar tus pies Llevas mi cuerpo rendido A una prisión tal vez O a la tierra del olvido A una prisión tal vez O a la tierra del olvido Corazón despedazador Camino a la tumba fals Corazón despedazador Camino a la tumba fals Las pensiones y cuéntame Y a nunca las huirás Las traiciones y cuéntame Y a nunca las huirás Harán tomada al productor de España A Javier Castro Un vinito que hay grande allá Buenas Vela amable patria A Rompania Calimocho Muy bien No harán chumar No, cómo va a volar No, para la secretaria Martita Me gritarán y una copita Calas está ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde iré? Ay, 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 ay A llorar mi desventura ¿A dónde iré? Por asquerito ¿A dónde iré? Triste y solito Y para todos los inmigrantes Por asquerito Por asquerito Ay, chinita En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si he sido mío molestoso ¿Quién es más de querido? Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me caiga el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie bendigaré Ay, todo se ha de quedar Y en vida Y en vida Es que dame todo Todo Sin llorar Sin llorar Se sufre Pero se goza Hasta las seis de la mañana Y en vida Quiero que no vean Estarban Y con esto Mi malhistoria Lo que sabemos Y cuando vaya Me grita Al cementerio Para acordarte Para acordarte De tus seres queridos Aquí Aquí Todo el cariño En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón Como te recuerdo Mi patria querida Porque David Chupa, chupa Por ella Aunque mal pague Hoy que estoy lejos De mi pueblo La tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño A mi familia A mis amigos Ay, si supieran cuánto sufro Ay, si supieran cuánto lloro Pienso en mi madre Cuando dijo Ay, hijo mío ¿A dónde vas? Al fin Redi Y Asli Mis hijos queridos Ahora me encuentro Solo y triste En mi cuarto No encuentro a nadie ¿Qué falta tiene Así en mis hijos? ¿Qué falta tiene Ser mi madre? Abandonarlos No quería ¿Qué voy a hacer Si así es mi vida? Solo le pido Adiós Que un día Vuelva feliz A ver mi hogar Mi papá Travieso mix 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 ¡Wow! ¡Viverrán! Y algo me darán Más ¿Qué falta tiene ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hace mi madre? Abandonarlos no quería, ¿qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido a Dios que un día vuelva feliz a ver mi hogar Un homenaje sincero para todas las madres del Ecuador Grupear es tardar, se canta con sentimiento Aquí estamos, tus hijos ingratos De los olivos a los laureles buscando todo en donde estampar De los olivos a los laureles buscando todo en donde estampar Por eso digo, hijos ingratos, los que han nacido sin corazón Por eso digo, hijos ingratos, los que han nacido sin corazón Ay, cuánto sufre una pobre madre tener a un hijo para ti Ay, cuánto sufre una pobre madre tener a un hijo para ti Después de grande, tan orgulloso, la pobre madre le hace llorar Después de grande, tan orgulloso, la pobre madre le hace llorar Y esto va con cariño Para Dolores Gilman, allá en Masper, Wings, tu amigo, Rubén Darío Tecalca Para todas las madres buenas del Ecuador Para mi querida madre, allá en Caluma Hijos queridos, tuveme cuenta que fue su madre que un mosquillo Que con su pecho, que con su pecho, que con su pecho, he hecho pedazo, amor y abrigo, y la les dio Que con su pecho, he hecho pedazo, amor y abrigo, y la les dio Pero los hijos para la madre, desde el que nacen son padecer Que con su pecho, que con su pecho, que con su pecho, he hecho pedazo, amor y abrigo, y la les dio Que con su pecho, que con su pecho, que con su pecho, he hecho pedazo, amor y abrigo, y la les dio Que con su pecho, que con su pecho, que con su pecho, le dio Que yo te amé es verdad, todo, todo yo te perdone, déjame vivir la rianita, todo, todo yo te perdone, déjame vivir la rianita. Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando. El cupido de las mezclas, mezclando para ti. Olvídate, olvídate, olvídate de mí, ya no quiero saber más de ti, no me brindes más de tu amor. Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad, todo, todo yo te perdone, déjame vivir la rianita. Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. El cupido de las mezclas, mejor que contratar una orquesta. Margarita linda de la empresa de exigolor. Luchito Viso, escúchalo eso. Y doña Angie Depas. Vengo una rosa, rosa y espina, vengo una rosa, rosa y espina, que me atraviesa y me descarga, que me atraviesa y me descarga el corazón. Si así has sido mi mala suerte, si así has sido mi mala suerte, de andar sufriendo, de andar llorando, de andar sufriendo, de andar llorando por tu amor. Ay, Rosita. Rosita linda, cuando te quiero, tú eres la reina que yo más quiero, y yo le he dado mi corazón, y yo le he dado mi corazón, sin condición. Viva la fiesta, sentimiento de son cinco del baile, para toda mi gente linda, del Ecuador y del mundo estero. Muestros en vivo, tengo cero copias y cero carasqueros. Tengo una rosa, rosa y espina, tengo una rosa, rosa y espina, que me atraviesa y me descarga, que me atraviesa y me descarga el corazón. Si así has sido mi mala suerte, si así has sido mi mala suerte, de andar sufriendo, de andar llorando, de andar sufriendo, de andar llorando por tu amor. Rosita linda, cuando te quiero, tú eres la reina que yo más quiero, y yo le he dado mi corazón, y yo le he dado mi corazón, sin condición. Siga bailando, siga bailando, siga bailando, brincadino, brincadino, brincadino. Cero copias, cero carasqueros. Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote, para mí no hay amores que sepan amarte más. Y solo queda tu recuerdo. Y ahora solo queda tu recuerdo, que me consuelta solo a mí. Tu regreso vivo y esperándote, que mi amor no me dejes así. Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote, para mí no hay amores que sepan amarte. Y ahora solo queda tu retrato, que me consuelta solo a mí. Tu regreso vivo y esperándote, que mi amor no me dejes así. Y eso va, de Patito Espinosa, para todos sus amores, siempre pa'lante. Y eso va, de Patito Espinosa, para todos sus amores, siempre pa'lante. Haciéndoles bailar, en nuestro quinto volumen, Lucho Lara y su grupo Canera. Junto a Javi Records Internacional. Javi Records Internacional. Javi Records Internacional. Junto a Javi Records Internacional. ¡Javi Records Internacional! En vida es todo, un homenaje grande para don Jorjito Castro Allá en Madrid En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto y a para qué De muerto y a para qué Ahí todo se ha de quedar ¿Cómo, cómo se ha de quedar? Vamos a bailar, eso Si así yo molesto Con quien misma se he querido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie mendigaré A nadie mendigaré Ahí todo se ha de quedar Y cuando bailas solita al cementerio querido Y me haces en una tumba No bailas por mí a llorar En vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muerto y a para qué De muerto y a para qué Ahí todo se ha de quedar Ahí todo se ha de quedar Bueno, y seguimos bailando Con estos temas antiguitos Pero bueno El cubido de las mezclas Mezclando para ti Árbol, árbol, árbol fondoso y florí Árbol, árbol, árbol fondoso y florí Cuando me ven sin hojitas, me miran desconocido Cuando me ven sin platita, me miran desconocido Es que es verdad, si no hay billete, na-na-na-na ¿Qué será de hacer? ¿Qué será de hablar? Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Juanita porque te fuiste, dejándome padeciendo 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 ¿A dónde cansar tus pies? ¿A dónde irás? Para mí, mi vida, y toda la gente del Ecuador Buenca, aloja, allá nos vemos No se me canse Y sígane Eso ¿A dónde cansar tus pies? Cuidado, se olviden Mucho caipazo ¿A dónde cansar tus pies? Llevas mi cuerpo rendido Llevas mi cuerpo rendido ¿A dónde cansar tus pies? Llevas mi cuerpo rendido A una prisión tal vez O a la tierra del olvido A una prisión tal vez O a la tierra del olvido Corazón despedazador Camino a la tumba Camino a la tumba Corazón despedazador Camino a la tumba Las traiciones y cuerdades Y a nunca las sufrirás Las traiciones y cuerdades Y a nunca las sufrirás Harán tomar al productor de España A Javier Castro Un vinito Un gran de allá Buenas De la madre patria A la España Un calimocho Muy bien No harán chumar No, cómo va a volar No, para la secretaria Martita La secretaria Una copita Con ganas estar ¿A dónde, por dónde iré? Ay, 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 ay Ayuda, mi desventura ¿A dónde iré? Por asquerito ¿A dónde iré? Triste y solito Y para todos los inmigrantes De mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer En mi amargura No sé lo que voy a hacer En mi amargura En este mal sufrimiento ¿A dónde iré? Por asquerito ¿A dónde iré? Triste y solito Un homenaje sincero Para todos los inmigrantes De mi patria querida En el mundo entero Escucha mi canción Ay, chinita En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Y todo se ha de quedar Si he sido mi odio molestoso ¿Quién es más de querido? Pero sé que algún día Si acabara tanta molestia Si acaso me cae el destino De partida de este mundo A nadie molestaré A nadie bendigaré Y todo se ha de quedar Y en vida En vida que me quedan en todo ¡Todo! Sin llorar, sin llorar Se sufre Pero se goza Hasta las seis de la mañana Y el buen lluvio de arte Es charla Y con esto Viva la historia Los que sabemos Y cuando vaya me grita Al cementerio querida Y en día ayer Y en una tumba No vayas Por mí a llorar Que en vida En vida hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto ¿Y para qué? De muerto ¿Y para qué? Hay todo se ha de quedar Nunca esperes tan lejos Para acordarte De tus seres queridos Aquí Aquí Todo el cariño En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto ¿Y para qué? De muerto ¿Y para qué? Hay todo se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón Como te recuerdo Mi patria querida Porque David Chupa, chupa Por ella Aunque mal pague Hoy que estoy lejos De mi pueblo La tierra Donde yo nací Como recuerdo Con cariño A mi familia A mis amigos Ay si supieran Cuanto sufro Ay si supieran Cuanto lloro Pienso en mi madre Cuando dijo Ahí conmigo ¿A dónde vas? Ahora me encuentro Solo y triste En mi cuartón No encuentro a nadie ¿Qué falta que me hacen Mis hijos? ¿Qué falta que me hacen Mis padres? Abandonarlos No quería ¿Qué voy a hacer Si así es mi vida? Solo respiro Adiós Que un día Vuelva feliz A ver mi hogar Trabajo ¿Qué falta que me hacen Mis hijos? ¿Qué falta que me hacen Mis padres? Abandonarlos No quería No quería ¿Qué voy a hacer Si así es mi vida? Solo le pido Adiós Que un día Vuelva feliz A ver mi hogar Un homenaje Un homenaje sincero Para todas las madres Del Ecuador Un real Estadón Se canta Con sentimiento Aquí están Tus hijos Ingracos De los olivos De los olivos Los que han vencido Sin corazón Por eso digo Hijos ingratos Los que han vencido Sin corazón Ay cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo Para criar Ay cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo Para criar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hacen llorar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hacen llorar Y esto va con cariño Para Adolores Un mal Allá en Masper Wings Tu amigo Rubén Darío Tecata Para todas las madres Buenas del Ecuador Para mi querida madre Allá en Caluma Hijos queridos Tómeme en cuenta Que fue su madre Que un monstruo Hijos queridos Tómeme en cuenta Que fue su madre Que un monstruo Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Para Boni Cortés Allá en Plaza Mil Pero los hijos Pero los hijos Para la madre Desde que nacen Son padecer Pero los hijos Para la madre Desde que nacen Son padecer Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Se olvídate de mí Porque yo Se me olvidé Eso es Te llamo el récord Cariño Olvídate 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 Ya no quiero saber más de ti No me brindes más de tu corazón Ya no quiero saber más de ti No me brindes más de tu corazón Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé Es verdad Todo, todo Yo te perdoné Déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor Mira lo que estoy llorando Ajáy Ey, 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 ey El cupido de las mezclas Mezclando para ti Olvídate 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 Ya no quiero saber más de ti Olvídate 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 en la meridiana y a ti por culpa de tu amor tú me hiciste llorar tú me hiciste llorar por culpa de tu amor por culpa de tu amor tú me hiciste llorar tú me hiciste llorar por culpa de tu amor y para que baile doña Rosita con cariño el cumplido de las mezclas mejor que contratar una orquesta la guitarina de la empresa de Exicolor Luchido Viso escúchalo eso y doña Angie Tepas tengo una rosa rosa y espina tengo una rosa rosa y espina que me atraviesa y me descarga que me atraviesa y me descarga el corazón Música si así has sido mi mala suerte si así has sido mi mala suerte de andar sufriendo de andar llorando de andar llorando por tu amor Rosita linda, cuando te quiero, tú eres la reina que yo más quiero, y yo le he dado mi corazón, y yo le he dado mi corazón, sin condición. Siga la fiesta, sentimiento de Soncinto del Valle. Para toda mi gente linda, del Ecuador, y del mundo estero, mezclas en vivo, cero copias, cero colasqueros. Tengo una rosa, rosa y espina, tengo una rosa, rosa y espina, que me atraviesa y me desgarra, que me atraviesa y me desgarra el corazón. Y así ha sido mi mala suerte, y así ha sido mi mala suerte, de andar sufriendo, de andar llorando, de andar sufriendo, de andar llorando por tu amor. Rosita linda, cuando te quiero, tú eres la reina que yo más quiero, y yo le he dado mi corazón, y yo le he dado mi corazón, sin condición. Siga bailando, siga bailando, brincadino, brincadino. Cero copias, cero colasqueros. Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote, para mí no hay amores que sepan amarte más. Y solo queda, ¡tu recuerdo! Y ahora solo queda, ¡tu recuerdo! Y me consuelas tan solo a mí. Tu regreso vivo y esperándote, mi amor no me dejes así. Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote, para mí no hay amores que sepan amarte. Amores que sepan amarte más. Y ahora solo queda, ¡tu retrato! Que me consuelas tan solo a mí. Tu regreso vivo y esperándote, mi amor no me dejes así. Y eso va, de patito espinosa, para todos sus amores. ¡Siempre pa'lante! El cupido de las mezclas. Y continuamos haciéndoles bailar, en nuestro quinto volumen, Chucho Lara y su grupo Canera. Junto a Javi Records Internacional. Javi Records Internacional. Y en vida, ¡tu recuerdo! Y en vida, me quisiera ciudad mía. ¡De muerto! ¡Qué lindo! En vida, que me quisieras, en vida, que me quisieras. De muerto día para que, de muerto día para que, ay todo se ha de quedar. ¡¿Cómo se ha de quedar?! ¡¿Cómo se ha de quedar?! ¡¿Qué grata?! ¡¿Qué grata?! ¡¿Qué grata?! ¡Vamos a bailar?! ¡Eso! Si así veo, yo molestozo, ¿con quién es más de querido? Pero sé que algún día, se acabará tanta paresía. Si acaso, me llega el destino, me partiré ya de este mundo. A nadie molestaré, a nadie mendigaré, ahí todo se ha de quedar. Y vamos a seguir bailando, con el mismo sabor, y sus palabras siempre. Lucho Lara y su grupo Canera. ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, eh! Y cuando vayas solita, al cementerio querido, y me halles en una tumba, no vayas por mí a llorar. En mi vida hubiera querido, que llores por mi cariño. De muerto y a parque, de muerto y a parque, ahí todo se ha de quedar. Bueno, y seguimos bailando, con estos temas antiguitos, pero bueno. ¡Vamos! 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 Poco varias con las Filipinas. ¡Vamos! ¡Ayuda Daleja! Poco se abríben. ¡Vamos! Poco a tlajaros de Paraguay. A donde cansa los pies, llevas mi cuerpo rendido A donde cansa los pies, llevas mi cuerpo rendido A una prisión tal vez, o a la tierra del olvido A una prisión tal vez, o a la tierra del olvido Corazón despedazador, camino a la tumba afuas Corazón despedazador, camino a la tumba afuas Las traiciones y cueldades, ya nunca las subirás Las traiciones y cueldades, ya nunca las subirás Harán tomada al productor de España, a Javier Castro Un vinito de la de allá, buenas De la amable patria, a la España Calimocho Muy bien No hay aranchumada, no como va a volar Y para la secretaria martita, me gritarán y una copita Ganas estará A donde, por donde iré, ay, 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 ay Ayudar mi desventura, a donde iré Por asterito, a donde iré, triste y solito Y para todos los inmigrantes de mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura En este mal sufrimiento, a donde iré Por asterito, a donde iré, triste y solito Un homenaje sincero Para todos los inmigrantes de mi patria querida En el mundo entero Escuchen mi canción Ay, chinita En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si he sido mi odio destrozo Tú tienes más de querido Pero sé que algún día Pero sé que algún día Se acabará Tanta molestia Si acaso Me caigo el destino De partir Ya de este mundo A nadie Molestaré A nadie Me indicaré Hay tonta Y en vida Hay tonta Es que dame todo ¡Todo! Sin llorar Sin llorar Se sufre Pero se goza Hasta las seis de la mañana Hasta las seis de la mañana Quiero venir a pelear Estarman Y con esto Viva la historia Lo que sabemos Y cuando vaya Te grita Al cementerio Querida Y me ha llegué En una tumba No vayas Por mí a llorar Que en vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño Te muerto ¿Y ahora para qué? Te muerto ¿Y ahora para qué? Ay, todo Se ha de quedar Nunca espero Estar lejos Para acordarte De tus seres queridos Aquí Aquí Todo el cariño En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras Te muerto ¿Y ahora para qué? Te muerto ¿Y ahora para qué? Ay, todo Se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón Como te recuerdo Mi familia querida Porque David Chupa, chupa Por ella Aunque mal pague Hoy que estoy lejos De mi pueblo La tierra Donde yo nací Como recuerdo Con cariño A mi familia A mis amigos Ay, si supieran Cuanto sufro Ay, si supieran Cuanto lloro Pienso en mi madre Cuando dijo Ay, conmigo ¿A dónde vas? Al rey Reni Y Ashley Mis hijos queridos Ahora me encuentro Solo y triste En mi cuarto No encuentro a nadie ¿Qué falta Tienes Tienes Mis hijos ¿Qué falta Que me hace Mi madre Abandonarlos No quería ¿Qué voy a hacer Si así es mi vida? Solo le pido Adiós Que un día Vuelva feliz A ver mi hogar ¡Fuera! 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 Y es mi vida, solo le pido a Dios que un día, vuelva feliz a ver mi hogar. Un homenaje sincero, para todas las madres del Ecuador. Uno real, esta voz se canta, con sentimiento. Un homenaje sincero, para todas las madres del Ecuador. De los olivos, a los laureles, buscando todo en donde escapar. Por eso digo, hijos ingratos, los que han nacido sin corazón. Por eso digo, hijos ingratos, los que han nacido sin corazón. Ay, cuánto sufre una pobre madre, tener a un hijo para ti. Ay, cuánto sufre una pobre madre, tener a un hijo para ti. Después de grande, tan orgulloso, a la pobre madre, le hacen llorar. Después de grande, tan orgulloso, a la pobre madre, le hacen llorar. Y esto va con cariño, para Dolores Gilman, allá en Másped, Wings, tu amigo, tu vendario se canta. Para todas las madres buenas del Ecuador. Para mi querida madre, allá en Caluma. Hijo, querido, tú venme cuenta que fue su madre que nos crió. Hijo, querido, 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 querido Pero los hijos para la madre desde que nacen son padecer Pero los hijos para la madre desde que nacen son padecer Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigos, vida de Dios Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigos, vida de Dios Si olvídate de mí, porque yo ya me olvidé Eso es, te llame el récord, cariño Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de mí, no me brindes más tu caso, amor Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé, es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la rianita Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la rianita Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorar El cupido de las mezclas, mezclando para ti Olvídate, olvídate de mí, ya no quiero saber más 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 de mí, no me brindes más tu caso, amor Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé, es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la rianita Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la rianita Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Y para que baile, doña Rosita Con cariño El cupido de las mezclas Mejor que contratar una orquesta Margarita linda de la empresa de Cicolor Luchito Biso Escúchalo eso Y doña Angie Depas Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si así has sido mi mala suerte Si así has sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Ay, Rosita Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le dando mi corazón Y yo le dando mi corazón Sin condición Siga la fiesta Sentimiento de son cinco del baile Para toda mi gente linda Del Ecuador Y del mundo estero Nuestro sentido Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si así has sido mi mala suerte Si así has sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Siga bailando Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le dando mi corazón Y yo le dando mi corazón Sin condición Siga bailando, siga bailando Brincadino, brincadino Tengo cero copia Y cero colesterol Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepa Amarte más Y solo queda Tu recuerdo Y ahora solo queda Tu recuerdo Que me consuelta Solo a mí Tu regreso vivo Y esperándote Que mi amor No me dejes así Y en la parroquia de Juan Montalo Así se baila Tomás Viviendo Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepan Amarte más Y ahora solo queda Tu retrato Que me consuelta Solo a mí Tu regreso vivo Y esperándote Que mi amor No me dejes así Y eso va De patito espinosa Para todos sus amores Siempre pa'lante El cupido de las mezclas Y continuamos Haciéndoles bailar En nuestro Quinto volumen Chucho Lara Y su grupo Canera Junto a Javi Records Internacional Internacional Y en vida Si quisiera Ciudad mía De muerto ¿Qué me importa? Porque en vida es todo Un menaje grande Para Don Jorquito Castro Allá en Madrid Don Jorquito Castro Allá en Madrid En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto Día para qué De muerto Día para qué Ay, todo Se ha de quedar Todo ¿Cómo se ha de quedar? Grata Vamos a bailar Eso Si así Yo molestoso Con quien Más He querido Pero Sé Que algún día Se acabará Tanta Polesía Si acaso Me llega El destino De partir Ya De este mundo A nadie Molestaré A nadie Me indicaré Ay, todo Se ha de quedar Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor De sus panas de siempre Lucho Lara Y su grupo Canela Y cuando vayas solita Al cementerio Querido Y me haces En una tumba No vayas Por mí a llorar En vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto Y aparte De muerto Y aparte Que Ahí todo Se ha de quedar Bueno Y seguimos bailando Con estos temas Antiguitos Pero buenos Arrojón Escucharás lo que digo Sancará bailar Está de ganas Saltada Ahí la muchacha Vamos a bailar Sígale Sígale No se me quede El cupido De las mezclas Mezclando Para ti Arrojón 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 Si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Guambrita porque te fuiste Dejándome padeciendo Guambrita porque te fuiste Dejándome padeciendo ¿Por qué me dejaste? Me compa y me disputemos Guambrita porque te fuiste Dejándome padeciendo Guambrita porque te fuiste Dejándome padeciendo ¿A dónde te cansas tus pies? ¿A dónde irás? Para mi mi vida y toda la gente del Ecuador Buen caloja Allá nos vemos No se me canse Y sígane ¿A dónde cansas tus pies? ¿A dónde cansas tus pies? Llevas mi cuerpo rendido A una prisión tal vez O a la tierra del olvido A una prisión tal vez O a la tierra del olvido Corazón despedazador Camino a la tumba指 Corazón despedazador Camino a la tumba Las traiciones y cueldades, ya nunca las subirás Las traiciones y cueldades, ya nunca las subirás ¿A dónde, por dónde iré? Ay, 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 ay Ayuda, ruidez, ventura, ¿a dónde iré? Por asquerito, ¿a dónde iré? Triste y solito Y para todos los inmigrantes de mi poder del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura En este mal sufrimiento ¿A dónde iré? Por asquerito ¿A dónde iré? Triste y solito Un homenaje sincero para todos los inmigrantes de mi patria querida En el mundo entero Escuche mi canción Ay, chinita En vida, en vida En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ¿De muerto ya para qué? De muerto ya para qué Ahí todo se ha de quedar Música Y en vida Y en vida Y en vida que me quisieras En vida que me quisieras Se sufre Se sufre Pero se goza Hasta las seis de la mañana Música Y en vida que me quisieras Y en vida que me quisieras Y en vida que me quisieras Al cementerio querida Al cementerio querida Y en vida que me quisieras 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 para acordarte de tus seres queridos, aquí, aquí, todo el cariño. En vida que me quisieras, en vida que me quisieras, de muerto, ¿ya para qué? De muerto, ¿ya para qué? Ay, todo se ha de quedar. Lejos de mi tierra, lejos de mi corazón, como te recuerdo, mi patria querida. Porque David, chupa, chupa, por ella, aunque mal pague. Hoy que estoy lejos de mi pueblo, la tierra donde yo nací, como recuerdo con cariño, a mi familia, a mis amigos. Ay, si supieran cuánto sufro, ay, si supieran cuánto lloro, Pienso en mi madre cuando dijo, ay, conmigo, ¿a dónde vas? Al Rey, Reni y Asli, mis hijos queridos. Ahora me encuentro solo y triste, en mi cuarto no encuentro a nadie. Qué falta que me hacían mis hijos, qué falta que me hace mi madre. Abandonarlos no quería, qué voy a hacer si así es mi vida. Solo le pido a Dios que un día, vuelva feliz a ver mi hogar. Qué falta que me hacen mis hijos, qué falta que me hace mi madre. Abandonarlos no quería, qué voy a hacer si así es mi vida. Solo le pido a Dios que un día, vuelva feliz a ver mi hogar. Un homenaje sincero para todas las madres del Ecuador. Un real, que es Tardón, se canta con sentimiento. Aquí estamos, tus hijos y gratos De los olivos a las laureles Buscando todo, no puedes cantar De los olivos a las laureles Buscando todo, no puedes cantar Por eso digo, hijos y gratos Los que han nacido sin corazón Por eso digo, hijos y gratos Los que han nacido sin corazón Ay, cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo para guiar Ay, cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo para guiar Después de grande, tan orgullosa Tan orgullosa La pobre madre le hace llorar Después de grande, tan orgullosa La pobre madre le hace llorar Y esto va con cariño Para Dolores Gilman Allá en Maspel, Wings Tu amigo, Rubén Darío Tecalca Para todas las verdes buenas del Ecuador Para mi querida madre Allá en Caluma Hijos, queridos Tuveme cuenta Que fue su madre Que un mostrillo Hijos, queridos Tuveme cuenta Que fue su madre Que un mostrillo Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Para Boni Cortés Allá en Plaza Mil Pero los hijos Para la madre Desde que nacen Desde que nacen Son padecer Pero los hijos Para la madre Desde que nacen Son padecer Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Amor y abrigo Gracias por ver el video. 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 Gracias.